Bien, buenas tardes. Bienvenido aquí a la zona de Villa Mequera, donde le vamos a dar a despedida a quien en vida fue nuestro hermano amigo, Juan Luis Polanco Ortiz. Bienvenido aquí a la zona de Villa Mequera. Bienvenido, puede ambientar esto con alguna música cristiana, porque ante todo proclamamos que Dios tiene el triunfo sobre todas las cosas y tiene el triunfo sobre la muerte también. Amén. Le damos la bienvenida a todos los amigos que conocieron a este extraordinario hombre, que hoy se les rinde homenaje con esa hermosa carroza, reconociendo que era una piedra angular, como lo era Pedro cuando el Señor le dijo dejar de tirar las redes a los peces que ahora vas a pescar vidas para el reino del cielo. Este era un hombre bueno, no porque murió, porque a veces todo el que muere le buscan las virtudes positivas. sino fue un hombre bueno que pasó muchas pruebas también, pero supo estar arraigado al Dios del cielo y de la tierra y superar esas pruebas. Fue un gran padre que se dedicó a darle el amor y la atención especialmente a sus detuños. Su señora madre que está aquí tiene un dolor incalculable, pero tiene también una satisfacción inmensurable, porque sabe que el Señor la bendijo con esa criatura que creció y fue un hombre de bien y que el Señor le recibió en el cielo, aunque accidentalmente, pero esa fue la voluntad del Señor. Aquí, al igual que a Polanco, se había traído a Oquendo, se había traído a Juan Santos, a Casanova, se había traído a Junior Sonabria, a Fabián Caldona, a Carapildo, y hoy se le rinde homenaje no porque se vea bonito, es porque realmente era un pescador, pero también era un hombre que fue líder, presidente en este momento de esta institución centenaria de nuestro pueblo, que es la Villa Pesquera. El Señor escogió por unos atributos a Pedro en la historia cuando estuvo dejándonos su enseñanza en la faz de la tierra. Y de alguna manera el Señor ha escogido a Polanco para darnos una enseñanza a nosotros que ya hace unas semanas desde que pasó nos ha llevado a reflexionar y hoy obviamente que vamos a depositar sus restos materiales en el Campo Santo. continuamos reflexionando y posteriormente lo seguiremos haciendo. Pero una de esas reflexiones que ha venido a nuestro pensamiento es que no importan los años que vivamos, los que vivamos los tenemos que vivir con abundancia, con amor, con desprendimiento, sin llevar cargas para que cuando llegue la hora como le llegó a Polanco pueda recibir la bendición de nuestro Padre Celestial. Hoy sé que hay mucha tristeza y aunque esta carroza contiene el féretro que a su vez contiene el cuerpo material de nuestro querido hermano, la realidad es que la esencia de nuestro hermano Polanco no está dentro del féretro porque la esencia de él que es el Espíritu regresó al que se lo dio que fue el Dios del cielo y de la tierra. Nuestro deseo de que esa promesa que el Señor le dejó a sus discípulos cuando le dijo me voy pero no los dejo huérfanos, dejo al Consolador por excelencia, que ese Consolador por excelencia pueda seguir fortaleciendo a su Señora Madre, a sus hijas, a sus familiares, a sus amados hermanos que obviamente han sufrido la partida de uno de los querendones de la familia, a los hermanos extendidos que son los pescadores, esto es una familia que unos son Polanco, otros son Oquendo, otros son Rivera, pero todos tienen un solo nombre, todos tienen un corazón aquí en la Villa Pesquera, vengan con la pesca o vengan sin la pesca, la familia ha vivido sus mejores momentos, los que somos de Dorado sabemos qué significa la Villa Pesquera para los que amamos este paraíso de Puerto Rico y cuánto se aman los que conviven y comparten aquí. Yo quiero al hombre de Dorado poder agradecer el desprendimiento de ser líderes entre líderes porque los pescadores de por sí todos tienen su carisma y su temperamento y no es fácil ser líder aquí y él pudo conseguir la armonía, la unidad de espíritu de todos y cada uno de los muchachos y yo creo que este hombre merece un fuerte aplauso por su liderazgo, por su por su hombre de bien, por su entero de corazón y por su ejemplo de que siendo humilde de que siendo humilde ha sido de poco o mucho. A Polanco no lo vamos a olvidar como no hemos olvidado a ninguno de los que han antecedido y en el futuro cuando Dios disponga pasarán otros que también tienen los méritos de rendirsele este homenaje. Al principio cuando pues comenzó esta generación que anteceda a nosotros aunque Polanco es de la nuestra nos ideamos el rendirle un homenaje en lo que ellos más apreciaban y era su yola y desde ahí a esos que han amado ese arte de pescar se le honra teniéndole una carroza que lleva su féretro y su cuerpo. Pero sobre todas las cosas lo más importante es el encuentro de Él con el Señor y para poder prepararnos a nosotros aceptar una triste realidad pero a la misma vez poder hacer una expresión de fe a través de la voz de nuestra pastora Ibi que es una pastora de pueblo que trasciende cuestiones temáticas religiosas le agradecemos que esté con nosotros aquí y que sea ella la que dirija esta parte de conexión con el Dios del cielo y de la tierra el que caminó sobre las aguas para saber que no importa las tempestades Él tiene el control como ahora quizás podemos ver que hay una tempestad pero el Señor está al control con ello sabemos que ese Dios que murió por nosotros que derramó su sangre pero que resucitó para darnos una vida eterna en las mansiones celestiales donde Polanco allá está conviviendo pero estoy seguro que no es en un monte metido sino en la orilla del mar que el Señor tiene en el cielo está nuestro hermano allá disfrutando de esa maravilla dejo con ustedes a nuestra pastora para que nos dirija y que Polanco continúe descansando en paz pero viviendo en gloria ante la presencia del Dios del cielo y de la tierra hemos repartido una hojita donde hay un orden y me gustaría que aquellos que la tengan pues se puedan unir a nosotros agradecemos la oportunidad que nos dan de poder acompañarles en medio del dolor a Polanco y a muchos de los pescadores los conocemos porque en muchas ocasiones hemos venido aquí con el círculo de oración con los niños de escuelita bíblica y ellos siempre han estado bien dispuestos para ayudarnos dejarnos pasar y dejarnos disfrutar de esta área en adoración a Dios y en ese contacto así que agradecemos la oportunidad de poder acompañarles hay una oración de confesión que tienen ustedes se unen conmigo quien está en situación de pedirnos explicaciones todos y todas solo Cristo y Cristo murió por nosotros Cristo resucitó por nosotros Cristo reina con poder por nosotros Cristo intercede por nosotros confesamos nuestros pecados Señor confiando en las promesas de tu misericordia haznos sentir la paz de tu perdón te suplicamos Dios de la vida por el descanso eterno de Juan Luis Polanco en tu regazo con gozo y sencillez recordamos su vida con nosotros haznos libres de todo temor y culpa que tu espíritu de paz y de luz nos llene por siempre confiamos que más allá de la ausencia hay presencia que más allá del dolor hay sanación que más allá de la ira hay paz que más allá del silencio estará la palabra y que más allá de la culpa está el perdón que más allá del final está Dios por Jesucristo nuestro Señor Amén vamos a unirnos en este cántico que se titula Cuán grande es ser es un cántico que habla de ese poder ver la presencia de Dios y estar cara a cara y reconocer que nos abre la oportunidad de una vida nueva dice así Señor mi Dios Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ve brillar el sol en su ceniz mi corazón se llena de emoción cuán grande cuán grande es ser cuán grande es ser mi corazón se llena de emoción cuán grande es ser cuán grande es ser al recorrer los montes y los valles y ve las bellas flores al pasar al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial mi corazón se llena de emoción cuán grande es ser cuán grande es ser mi corazón se llena de emoción cuán grande es ser cuán grande es ser cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al salvador envió aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió mi corazón se llena de emoción cuán grande es ser cuán grande es ser mi corazón se llena de emoción cuán grande es ser cuán grande es ser denisa y caridad angelina su santa madre y tengo anécdota de polanco especialmente un día como mañana que se celebra aquí un triado él siempre estaba en esa esquinita y el primer pincho que hacía comisionado este es para usted y a él le gustaban unos versos que casualidades de la vida en un sepelio que estábamos en uno de sus amigos él me dice comisionado yo quiero que usted me cante en el poder al mío usted está loco usted está hablando hace más de un año y pico no 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 pasará muchos años pero este es un verso que a él le gustaba que dice dice Dios con voz y mera y con claridad lo explica que siempre el más que critica es el menos que coopera sentado todo lo espera esperando que le den pero el Cristo de Belén nos dice en sus parabienes da de lo poco que tienes pero no mires a quien y ese era Polanco que daba de lo que no tenía o de lo que tiene para para dárselo a las personas que más lo necesitaba y también Polanco en su en su partida le dice a su santa madre madre mía si el misterio profundo que hay en la muerte me complaciera con la suerte de regresar a este mundo engendrado en un fecundo vientre como antes fui y un deseo para mí me diera el Dios de la vida no dudes que yo le pida volver a nacer de ti no sé si tenga el derecho de pedir en ti gestarme para luego alimentarme con el néctar de tu pecho mi corazón está satisfecho del trato que recibí de tu boca nunca oí ni un lamento ni una queja por eso quiero mi vieja volver a nacer de ti y esas lágrimas que están derramando Polanco le dedica esta canción a ustedes yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas yo te consuelo te abrazo y te beso si veo caer tus lágrimas y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas pero vendré con gloria a juzgar los vivos y muertos y su reino no tendrá fin hermanito esto nos enseña cuán frágiles somos así que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy vive en paz arregle lo que tenga que arreglar para cuando el señor venga por nosotros podamos también nosotros irnos en paz